Hola Endurero, hace aproximadamente un año en pandemia hice un video en un live hablando de las cosas que hay que revisar la moto antes de comprarla, una moto de enduro. La voy a actualizar un poco más corto ahora para que sepas, no metas las patas, no la embarres y no perdas plata. Acompáñame. Si vamos a perder tiempo y tener malos atercados a futuro, lo primero que debe hacer antes de comprar una moto es revisarle los papeles, la documentación. Las motos de enduro, las de motocross, las de competencia, pues nosotros los pilotos no las matriculamos por otras razones que luego les voy a contar. Revise número de chasis y de motor. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces están tallados, borrados por los años, por la pintura, por accidentes, por soldadura, por lo que sea. Y tienen que verificar que este número sí sea el que aparece en el manifiesto de aduana. O puede suceder que un piloto de enduro tuvo muchas motos 2, 3, 4, 5 años y siempre las está guardando en un cajón. ¿Qué pasa? Que se mezclan y muchas veces entregamos la documentación que no es. Pero es por descuido o por desorden. Bueno, no importa. El caso es que el que va a comprar la moto es el que tiene que verificar que la documentación sí sea la deuda. Una cosa muy importante de esto. Verifique. Esto no es auténtico, ¿no? Esto es una fotocopia. No estoy diciendo que sea falso. Es una fotocopia. Verifique que el número que aparece acá abajo, donde está el número de chasis, no tenga tachaduras, enmendaduras, esté borrado, o sea, como que sí, como que no. Porque han existido casos donde traen motos de Estados Unidos o de otros países y entregan un manifiesto de importación, una declaración de importación, que no es el de la moto. Entonces, pónganle mucho. Quise hacer el video con esta moto que está en mantenimiento preventivo para que ustedes se cercioren cuando van a comprar una moto. Obviamente no la tienen que desbaratar así para revisarla. Sería lo lógico, ¿no? Pero yo siempre les digo, muchachos, paguen un peritaje. Un peritaje vale entre $150,000, $250,000 hasta $300,000 pesos. Un peritaje, pero usted está invirtiendo $20,000, $30,000, $40,000 de pesos en una moto. Es más fácil. Ni siquiera llamo a perder, invertir la plata de un peritaje que luego tener un pedo. ¿Y por qué decidí hacer el video en la moto así? Porque regularmente uno siempre se enamora de los plásticos. Si las calcomanías están bonitas, si están nuevas, si los plásticos están relucientes. Inclusive si una moto es 2012 pero tiene plásticos de 2015, 2010, si se le pueden instalar. Entonces uno prefiere eso y no revisar el resto de las cosas que están debajo, que es lo importante. Entonces, ¡ojo! Para revisar. Regularmente lo que yo le reviso a una moto antes de comprarla son las suspensiones, que no estén goteando, que no estén talladas, que no estén golpeadas, que no tengan hendiduras. Esa es una de las partes importantes de la moto porque esto vale demasiado dinero. El chasis. En cierta ocasión, una 350 KTM tenía fractura de chasis por donde entra el tornillo que sujeta el radiador. Entonces verifique. Eso puede suceder. Y hay magos para hacer los arreglos y las motos quedan perfectas. Pero que cliente, el vendedor, perdón, el vendedor que la está entregando, si sabe el tema, pues que sea honesto. No significa que la moto esté mala, ¿ok? Radiadores. Este tiene unas excelentes protecciones de radiador que evitan que los radiadores estén estropeados. Podemos ver que está perfecto. No hay soldaduras. Esto es normal cuando le ponen los chorros de la manguera, que es un error de los que le dan las motos. Pero no tiene soldaduras, que es muy importante. Un radiador puede estar costando en este momento un lado, un millón de pesos. Gracias. 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 gas. Y el suckedares de las guallas del acelerador. Estas guallas no venden una sola. Las venden el juego completovale 460 mil pesos originales de los Baarna. Revíselo. Levante el capuchón y reviste puse por controlado. Y camera está en el way la melody. y page garden que está en el Growűnt emotionally. Alison. Hablando de roturas, por ejemplo esta. Ya tiene un golpe ac carro. La Autodesk de la iguana es una variedad petrógen�� nacionales de la moto. Gracias. 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 Gracias.